Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal J lo que quiere es pecar, esta puerta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto el porr Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea' Un par de psychos toquea', no breguen la calle, pero está vaquea', la baby está muy dura, pa' mí que está vaquea' Chiquitita' pero grandota, en la uni buena nota, niña buena se le nota, pero le explota la nota Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en to' y to' la pose Me la come entera y nadie se entera, con un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ve así, yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, es de mo' la soca, ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las voces preguntan y dicen no, si es el contacto tiene oce Y siempre después de las once o doce, tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele, montaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero él quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no la breté So que Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un pa' de amigas Toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un pa' de amigas Toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Me sigue Dímelo a volver a pony A ti no quiere Me sigue La presión Yoyco, yoyco el 3 Yoyco, yoyco el 3 Oasis team Bad Bunny Na, 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 na Bad Bunny, J Balvin Bad Bunny, va, va J Cortez No va a ser usted Bad Bunny, va, va Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Ja, ja Oasis Oasis La Trinidad Mi mujer me estaba llamando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uva Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robó Uva Yo estaba en la disco perreando Oh, oh, oh Yo estaba en la disco perreando Uva Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendido en fuego Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola Nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendido en fuego Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola Nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor Estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tus peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me robé Y con ella me robé Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Eh, eh, eh. Yo estaba yadico ferreando. Eh, eh, eh. Ya estaba yadico tú me ganaste. Me metiste en tu juego y me dañaste. El ticket semanal puede ser que en ti lo gase. Me creo y yo te tirando los besos. Por estar ricota te doy pa' ti queso. Si no perdemos nunca regreso y por eso. Yo me quiero ir pa' casa. Pero tú no me dejas. Ese culo es una amenaza. Ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema. Porque la cor se metió en mi sistema. Quien más de chutea ya llegó a la querella. No me eches la culpa, culpa es la vida. Un día me enredé. Y con un par de tragos, baby, me solté. Me quedé contigo y no le contesté. No sé por qué fallé. Pero sí sé que rico la pasé. Llego a la medianoche. Apenas empezaba el toque. Es que mi novio me esperaba. Antes que fueran las doce. Qué bien la pasamos anoche. Sé que fallé y que me perdoné. Y si lo vuelvo a ver mañana. Diré que no me conoce. Yo estaba en la disco peleando. Cuando con ella me envolví. Sí. Mi mujer me estaba llamando. Y tuve que darle belief. Y yo que no me dejo volver. Villana, tú me hiciste caer. Ese booty que hasta un ciego puede ver. Y hasta el más santo quiere ser infiel. Let's go. Cambiamos de escena. Hey. De RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te hago yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena. De RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te hago yo pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando. Pero yo no contesté. Porque ella estaba contigo peleando. Y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname. No sé por qué yo le fallé. Y yo bañé. Yo estaba en la disco peleando. Y con ella me reí. Yo estaba en la disco peleando. 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 No, I like dollars, I like diamonds I like stunning, I like shining I like million dollar deals Where's my pen, bitch I'm signing I like those Balenciagas The ones that look like socks I like going to the chula I put rocks all in my watch I like sexes from my exes When they want a second chance I like proving niggas wrong I do what they say I can't They call me Cardi, Brody Bangin' body, spicy mommy Hot tamale, hotter than a Somali Burn, go, Ferrari Hop up the stool, jump in the coupe Big dip on top of the roof Flexin' on bitches as hard as I can Eatin' halal, drivin' a lamb So that bitch, I'm sorry though Drop my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like Cardi I'm in district in the jam Serapy, you know I'm gang, gang, gang Drop the top and blow the brand Oh, he so handsome, what's his name? I need the dollars Beat it up like pinata Turn the chops, close the curtains Bad bitch make a nerve Chambean, chambean, pero no jalan Tus compras to'as las Jordans Bo' a mí me las regalan I spend in the club What you have in the bank? This is the new religion bank In Latino, gang, 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 yeah Me gusta el acento de la colombiana Tómame el culo la dominicana Lo rico que me chinga es la venezolana Andamos activos, perico, ping, ping Billetes de cien en el maletín Que retumba el bajo Bobby Valentín Yeah Aquí prohibido amar, dile Charitín Que perpico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín Diamond district in the champ Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Certify, you know I'm gang, 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 gang Drugs, just chop and blow the brand Oh, he so handsome, what's his name? I need the dollars Beat it up like pinata Turn the chops, close the curtains Bad bitch make a nerve Como Celia Cruz tengo el azúcar Tú que va me vio y se fue de pecho como Ginny Lucas Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pal carajo cabrón Que a ti no te va a pasar la boca Mi tele y valenciaga me reciben en la entrada Pa-pa-pa-pa-ra-si like I'm ready gaga Y no te me hagas Que en cover de b-board tú has visto mi cara No salgo de tu mente Donde quiera que viajes he escuchado mi gente Ya no soy high, soy como el testa rosa Soy el que se la vive y también el que la goza Es la cosa, mami es la cosa El que mira sufre y el que toca goza I said I like it like that 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 I'm a district in the tracks You said if I you know I got it Try to stop and blow the brand Oh he so handsome, what's his name Yeah I like it I said I like it like that I'll give up I said that Cuando no la llamo, siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, ah, ah Ah, 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 ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro y yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero mi mujer Mami No me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese Mosti Pun nene Que en la calle a nadie bese Infinity Music Let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok The business One, two, three Let's go Let's go Nos arreglamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin Tu business Que en la calle a nadie bese Sky Rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosti Ella le gusta cuando bajo down, 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 down En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando bajo down, down, down Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round Ella le gusta cuando bajo down, down, down Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to' round Si quieres, yo me quedo pa' to' round Que me quede otro round Tanto que me ha rogao' Yo lo tengo oficiao' Yo te observao' No aguanta Se adapta Me dice No quiero que termines Es un misterio, pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja down, down, down Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A ella le gusta cuando bajo down, down Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to' round Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale esta, baby, yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Sigue ahí que la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace pa' que era En tu cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajen es motivación Le pedí que me llueve con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, sueno interesado Si quieres, ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, sueno interesado Si quieres, ven y quédate otro round Anitta Yeah, baby, man Yeah, 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 yeah Let's go Si cae rompiendo Rompiendo el bajo Man down, man down Yeah, baby Yeah, baby You've been dressing up the truth I've been dressing up for you Then you leave me in this room, this room Pour a glass and bite my tongue You say I'm the only one If it's true, then why you running? You running Ooh-oh-oh-oh If you're really being honest If you really want this Ooh-oh-oh-oh-oh Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh-oh-oh-oh Say my name, say my name If you love me, let me hear you Say my name, say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name, say my name Say my name, say my name If you love me, let me hear you Let me hear you I got darkness in my head Don't believe a word you said Still I let you in my bed My bed Yeah Got too many different sides Got dishonor in your eyes Something has to change tonight 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 Ooh-oh-oh-oh If you're really being honest If you really want this Ooh-oh-oh-oh-oh Why you working like a stranger? What's with your behavior? Ooh-oh-oh-oh-oh Say my name, say my name If you love me, let me hear you Say my name, say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name, say my name If you love me, let me hear you Yeah, yeah Let me hear you Let me hear you Eres Carmela Let me hear you Mi única mela Let go, come on Escucho como digo tu nombre Desde Medellín hasta Londres Cuando te llamo la mala responde No pregunta cuándo, sólo dónde Te dejas llevar de lo prohibido Eres adicta Una adicción que sabes controlar Y te deja llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios verás Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Déjalo atrás, estás conmigo Mordiendo mis labios verás Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Déjalo atrás, estás conmigo Say my name, say my name If you love me, let me hear you Say my name, say my name I am dying to believe you I feel alone in your eyes I feel you breaking my heart Say my name, say my name If you love me, let me hear you Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, 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 que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Eh, eh, que bailamos bien borrachos Eh, 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 que cantamos bien borrachos Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Respiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Es que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero no Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Ey, 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 y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cerveza y me acordé de como tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando Chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui, ey Yo mismo me río de mí, ¿por qué? Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga para la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Ya sé que tengo que dejar que tú hagas Tú es locura Tú me lo curas, baby Pasan las horas y más me pides más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú me lo curas, baby Pasan las horas y más me pides más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby Qué pasa todas las noches apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes las sigo Sólo somos amigos Como PK Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Qué pasa todas las noches apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes las sigo Solo somos amigos como Pica y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Siempre hay que escuchar Una canción que me recuerda a ti Una foto tuya, agrépida que me llega a mí Me activa el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es un identity Porque de verdad ya no se cuenta con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque soy tu debility En privacidad, nosotros tenemos su reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como está el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Y eh eh Osuna baby El negrito claro Balvin J-J Balvin Je-J Cinco coleones Hay music, hay flow Ajá Hay el químico Dime el Dime Otay Yasu Eh Osuna Ozuna Gracias por ver el video. 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 Gracias.